En este vídeo estudiamos la estructura en espiral de nuestra galaxia. Las observaciones indican que las estrellas, gas y polvo, no están uniformemente distribuidos a través del disco galáctico, sino que se concentran en una barra, en una estructura en forma de barra, que está en el centro de la galaxia y en una serie de brazos en espiral. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí es una concepción artística de nuestra galaxia. Vemos aquí lo que es conocido como la barra central y vemos los llamados brazos en espiral. Si uno observa en el infrarrojo, entonces uno confirma que la barra está compuesta mayormente por estrellas amarillas y rojas. Y esto lo que quiere decir es que son estrellas que ya tienen bastantes años. Son estrellas llamadas viejas. Los dos brazos en espiral, que son los principales, los más prominentes, parecen conectar con los extremos de esa barra. Y los brazos en espiral, entonces, tienen estrellas que son jóvenes y tienen colores azul. Así que si agrandamos un poco la imagen, vemos aquí estos brazos en espiral que parecen empezar donde están los extremos de esa barra. Y están esos dos brazos espirales que son los principales. Estrellas que los estoy marcando aquí en la figura. Note que por los colores se ha tratado de dibujar aquí lo que acabo de decir, que las estrellas aquí en el núcleo, en esta barra, son estrellas con bastantes años, estrellas ya viejas. Y las estrellas que componen los brazos, pues contienen muchas de ellas que son jóvenes. Conocemos muchas otras galaxias espirales que tienen concentraciones de estrellas en forma de barra en sus regiones centrales. A pesar de que nosotros no podemos ver la Vía Láctea desde arriba, obviamente, por ser tan grande y nosotros estar en el plano de la galaxia, cercanos a ese plano, pues no podemos contemplar esa estructura en espiral. Pero si observamos otras galaxias, pues podemos ver que muchas de ellas tienen la misma estructura. Con esta barra central y los brazos en espiral. Y estas galaxias que tienen esa barra central se le conocen como galaxias espirales barradas. No todas tienen esa barra central. Si ahora miramos el Sol, el Sol está entonces localizado en el radio medio entre el centro y el borde del disco. Y está a unos 70 años luz sobre el plano central de la galaxia. Así que si volvemos a la figura y localizamos el Sol aquí, vemos entonces que el Sol se encuentra en esta posición. Noten que se definen las llamadas coordenadas galácticas. Esas coordenadas son medidas respecto a la posición del Sol. Noten que se mide la distancia desde el Sol hasta el objeto como radio. Pero también se mide un ángulo, ¿verdad? Que es respecto a una línea que pasa por el centro de la galaxia y que conecta con nuestro Sol. O sea que esa línea sería algo como esto. Y eso determina un ángulo, ¿verdad? Si asumimos que el objeto está en esta posición, vamos a tener un ángulo. Que sería lo que sería la longitud galáctica. Y vamos a tener una distancia, ¿verdad? Que sería medida generalmente en años luz. Y vemos que el Sol entonces no está en el centro. O inclusive es cercano al centro de la galaxia. Sino, como ya habíamos mencionado, nos encontramos más o menos a la distancia, a la mitad del camino entre el centro de la galaxia y el borde de la misma. ¿Verdad? Que si decimos que está por aquí, pues este punto donde está el Sol estaría más o menos en el medio. Note que el Sol no está exactamente en el plano de la galaxia, sino que estamos 70 años luz sobre el plano de la galaxia. Los astrónomos identificaron la estructura en espiral de la Vía Láctea utilizando la longitud de onda de 21 centímetros que proviene del hidrógeno frío. Así que el descubrimiento de esta radiación, ¿verdad? De 21 centímetros es sumamente importante por las razones que vamos a ir describiendo en este video en el que sigue. En el 1944, Händek van de Holtz predijo que el hidrógeno produciría una línea espectral intensa con una longitud de onda de 21 centímetros. Esta onda que se produce, esta radiación, tiene una frecuencia y energía que es tan baja que no es debida a las transiciones de los niveles de energía, ¿verdad? Los niveles atómicos que, como los describimos al principio del curso. Así que la emisión proviene de un cambio en el spin del sistema. El protón y el electrón tienen una propiedad cuántica que se conoce como spin. Si bien no hay un análogo clásico para el spin, ¿verdad? Es una propiedad que es puramente cuántica. Podríamos macroscópicamente, ¿verdad? Hacer una analogía con lo que sería la rotación de un objeto con el momentum angular. Aunque esta analogía no es total, ¿verdad? Es simplemente para que tengamos una idea. El spin de una partícula definimos que puede estar hacia arriba o hacia abajo. El protón tiene spin y el electrón también tiene spin. Y ellos pueden formar una de dos configuraciones. En la configuración que se muestra al lado derecho, vemos que los spins de las partículas están en sentido contrario, opuestos. En la imagen que se observa a la izquierda, vemos que los spins están en la misma dirección, ¿verdad? La dirección del spin está indicada por estas flechas. Resulta que cuando tenemos la orientación de la derecha, que los spins están opuestos, eso resulta en que el sistema tiene una energía que es menor a la que tendría si los spins están en la misma dirección. Así que en el caso del dibujo de la izquierda, la energía sería un poco mayor que la configuración con spins opuestos. Así que esto es bien importante para entender de dónde es que sale esta radiación de 21 centímetros. Si un átomo, entonces, en el estado de baja energía, que sería el del lado aquí derecho, si está en este estado el sistema, que está en la energía más baja, y absorbe una pequeña cantidad de energía, entonces, el sistema puede subir, digamos, o cambiar al estado con spins alineados. O sea que si usted le pone un poco de energía al sistema, si la cantidad de energía es adecuada, podemos ir del estado de baja energía, debido a que se añadió un poco de energía al estado que tiene más energía. Así que esto es una transición mediante la absorción de energía, y decimos entonces que este nuevo estado es un estado que es excitado. Los átomos entonces pueden regresar al estado de baja energía, o sea que de este estado podríamos regresar al original, pero recuerde que entonces habría que ceder energía. Así que en esa transición vamos del estado de alta energía, de más energía mayor, a un estado donde se vuelve a la configuración de baja energía, pero se emite radiación. Verá que aquí está indicada con esta letra gamma, que usualmente se usa para indicar un fotón. Y en la física de partículas, los fotones se dibujan de esta manera, es como una especie de ondita con una flecha. La longitud de onda correspondiente a la diferencia en energía entre estos dos niveles, verá, si yo mido la energía del nivel más alto, que sería este, y mido la energía del nivel más bajo, y el resto de las energías obtendría la diferencia en energía delta E. Pero delta E está relacionada a la longitud de onda a través de esta fórmula que utilizamos ya hace un tiempo, ¿verdad? El cambio en energía va a ser Hc sobre lambda. Recuerdo haberla utilizado cuando hablamos de las líneas de Balmer y el espectro visible del hidrógeno. Si usted despeja esta ecuación, entonces consigue que lambda es igual a Hc sobre la diferencia en energía. Y si uno coloca los números en esta ecuación correspondientes al cambio de energía, a la rapidez de la luz, C, y a la constante de Planck, H, uno obtiene este valor, 21 centímetros. Quiere decir que esa radiación de 21 centímetros es la que es producida por esta transición de espines. Los átomos de hidrógeno neutrales pueden adquirir pequeñas cantidades de energía a través de colisiones con otros átomos de hidrógeno o con electrones libres. Así que en esta nube fría donde están estos átomos, puede haber alguna que otra colisión entre ellos y se transfiere la energía suficiente para provocar el cambio en el spin que inicia este proceso. Cuando ese átomo se relaja, transiciona hacia el nivel más bajo, emite la radiación que corresponde a 21 centímetros. Es posible que esta colisión no sea muy frecuente, pero dado que tenemos una cantidad enorme de átomos en estas nubes, pues entonces la cantidad de radiación es bien grande, es detectable y según Van de Hoos, debe ser una transición con una línea bastante fuerte. que se agrede, que se agrede, A medida, por lo menos, no me parezca. ¡Gracias!